Y continuamos con una historia que hemos dado seguimiento sobre este enfrentamiento entre Ana María Alvarado y Verónica Castro, ¿no? Para quienes no sepan, Ana María Alvarado recibe un mensaje, después de que la había bloqueado hace meses en redes, la desbloquea Verónica Castro y le manda mensajes reclamándole por qué dio la información, no por primera vez, sino que la comentó de la información que circula de que Cristian Castro también es acusado por muchas mujeres de cochino. Ay, bueno, puro cochino, Jesús. ¿Qué onda? Porque les manda unos mensajes rarísimos y lo han puesto en evidencia a través de una cuenta de redes sociales. Entonces Verónica se enoja y le reclama a Ana María, ¿no? Y le dice que le da lástima y le dice muerta de hambre prácticamente, ¿no? Que si quieres tragar, traga, le dijo Verónica Castro. Y aquí comentamos que durante mucho tiempo Ana María Alvarado, Anita la más bonita, fue muy educada y realmente se llevaba bien con Verónica Castro. Pero también dijimos aquí que a Verónica Castro le ha costado mucho trabajo entender que ya no es intocable, que ya no hay intocables en la industria y que si hay algo que decir malo, se va a decir, ¿no? Y tenemos un farandulero que tiene una memoria privilegiada. Se llama Oscar, es en Twitter. Y qué tipazo Oscar que nos mandó unas capturas de pantalla de Ana María Alvarado, de tweets. Mira, está bien interesante porque esto pues realmente llama mucho la atención. Mira, el primer tweet dice, mi querida Vero Castro, lamento mucho la partida de tu mami. Te abrazo con fuerza y todo mi cariño para ti. Tweet escrito el 25 de abril del 2020. Ok, dándole el pésame. ¿Te acuerdas que se murió su mamá el año pasado, no? Luego está otro tweet. Siempre admirable la sencillez y disposición de Verónica Castro. Tweet escrito el 1 de septiembre del 2016. Ok, siguiente tweet. La reina de las telenovelas, Verónica Castro, regresa en una serie para Netflix. 11 de enero del 2017. Mira, o sea, prácticamente cada año escribía cosas muy padres. Les comparto la entrevista con la gran estrella Verónica Castro. Qué sencillez. Es del 12 de agosto del 2018. Es decir, a lo que vamos es. Los famosos muchas veces son malagradecidos. Pueden haber 43 mil tweets que se escribieron positivos. Y por una nota que ni siquiera la involucraba ella, ¿eh? Involucraba a su hijo, que es muy diferente. Y que es un adulto. Casi tiene 50 años, ¿no? Que se puede defender solo, ¿no? Ajá. Ni siquiera fue un comentario hacia ella. Fue un comentario hacia Cristian. Pero además una nota que no generó Ana María. Generaron otros medios. Y sobre todo en las redes sociales. Ese comentario bastó para que te volteas. Les dices, le dices muerta de hambre. Le dices de muchas cosas. Esa es Verónica Castro. Pues es que así es lo que comentábamos ayer, ¿no? Pues, y yo me pregunto cuántos de esos cuatro tweets Verónica Castro la llamó, ¿lea? Ni uno. Para decirle, oye, qué bonito hablaste de mí, ¿no? Ninguno. 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 Pues ahí está. La doble moral. Y a mí me pasó ayer. ¿Qué te pasó? A mí me pasó ayer. No con Verónica. Verónica, ya, 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 ya. Ustedes ya saben esa historia. Me pasó con Yoletita. Mi Yoletita. Porque ayer ustedes fueron testigos de la información que circuló aquí. Por supuesto que yo me hago responsable de lo que he dicho. Por supuesto que sí. Pues resulta que, mira, hace algunos años, antes de que la desveta, de que le quitaran el veto en, bueno, es que en TV Azteca, ¿te acuerdas que la amarraron muchos años por contrato? Nosotros en estos espacios estuvimos hablando de Yoletita. Y decíamos, ¿dónde está Yolet? Y le dábamos promoción y va, 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 ¿no? Claro. Y entonces por eso es que ella empieza a seguir la cuenta de Twitter de un servidor. Pues ayer ya me dejó de seguir. Ah, ya te dejó, dejó de seguir. Ya me dejó de seguir. Le molestó, le molestaron evidentemente las verdades que se dijeron aquí. No me estoy ni victimizando ni para nada, ¿eh? Lo único que les quiero compartir es igual esto. ¿Cuántas veces hablamos bien de Yoletita? ¿Y cuántas veces recibí un mensaje de Yoletita? ¿Qué agradecimiento? Ninguno, muchachos. Ninguno. Entonces, así pasa. Ay, Yoletita.